tu palabra. Gracias porque en esta hora queremos encontrar bendición en ti, vida en ti, restauración en el Dios Todopoderoso. Por eso, Padre Eterno, en esta hora reclamamos una porción especial de tu Espíritu Santo sobre nosotros para que la mano poderosa de Jehová pueda moverse libremente a través de cada hogar, cada persona que está allí en su sala, que está en su habitación, escuchando desde su teléfono celular o posiblemente al lado de su radio. Que el gozo de Jesucristo, que la bendición de Jesucristo, que la esperanza en el Dios Todopoderoso pueda renovar nuestras fuerzas y hacer de nosotros personas extraordinarias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, amada familia del gozo. Que el Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes en este momento. Alabamos al Dios del cielo que vive, reina para siempre, porque es nuestro Dios, porque nos ha sostenido a pesar de esta situación del coronavirus. Todavía nosotros seguimos confiando en Jehová. Quiero invitarles a que usted pueda ahora tomar su teléfono celular y compartir la transmisión de hoy con sus amigos facebookeros. Para que ellos, usted puede tomar el link allí de YouTube y compartirlo en su canal de WhatsApp o para que sus amigos encuentren vida en Jesús o también solamente le va a compartir allí en Facebook y ya todos los que siguen a su vida a través de las redes sociales van a encontrar esa bendición en Jesús. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes quiero compartir una información muy necesaria con cada uno de ustedes. Amada familia, desde el 14 de marzo de este año 2020, nuestro edificio de la Iglesia Adventista de los Peregrinos, incluyendo miles de edificios en todo el mundo, han quedado cerrados. En algunos países ya se han abierto las iglesias con poco personal en la iglesia, pero nosotros aquí en el área de la Florida, especialmente en el sur de la Florida, que es Miami, los casos de coronavirus han aumentado. Nosotros estamos orando, estamos pidiéndole al Dios del cielo que esto pueda irse pronto con la ayuda del Señor, pero mientras eso sucede, nosotros estamos llamados como iglesia, no solamente a proclamar el mensaje de Jesús, sino también a cuidar a aquellas personas que son hijos de Jesús. Por eso quiero invitarles y animarles a que no pierdan la fe, a que no pierdan la esperanza. Muy pronto esperamos en Dios poder abrir nuestros santuarios, pero hasta ahora nosotros seguimos transmitiendo a través de las redes sociales cada sábado aquí en la iglesia, haciendo todos los cuidados. Aunque usted ve el preistín cantando, ellos están con sus máscaras antes de poder cantar, cuidándose nosotros de que cada uno podamos seguir siendo bendición. Pero eso no compete solamente a la iglesia, eso también tiene que ver contigo. Quizás estoy hablando para una madre o un padre que tienen que salir a trabajar porque ya se abrió sus trabajos o no han dejado de trabajar, bendito sea Dios. Pero quiero pedirle a usted, cuando usted llegue a su casa, si usted tiene hijos, si tiene su esposo, si tiene su esposa, cuídelos por amor a ellos. Si usted se cuida a usted, también nos está cuidando a nosotros. Por eso nosotros como iglesia pentista del séptimo día, los peregrinos, queremos pedirle de favor, cuídense familia. El virus no es un asunto político, el virus no es un asunto solamente de crisis económica, el virus está matando personas. Y nosotros quisiéramos que no fueran ninguno de ustedes con la ayuda del Señor. Pero nosotros solamente tenemos un pedido, un deseo. Quien lo hace realidad es usted. Así que queremos invitarle que usted pueda protegerse, use sus máscaras en lugares cerrados, en lugares abiertos. Cuide, mantenga el distanciamiento social como se le conoce normalmente. Y acostumbrémonos a esta nueva normalidad. Usted puede andar con sus máscaras, tenga hand sanitizer para allí mantener limpias sus manos. Si no tiene hand sanitizer, lávese las manos con agua y jabón, que eso nunca falta en ninguna casa. Cante cumpleaños feliz mientras se está lavando las manos. Y cuando usted ya celebra el cumpleaños ya usted tiene sus manos limpias. Hacemos esto familia porque nosotros tenemos más de 10 mil casos diarios aquí en la Florida porque hay mucha gente que ha bajado las normas, que no se está cuidando y no quisiéramos que ninguna persona que dice tener a Dios en el corazón tome esto a la ligera. Nosotros queremos que usted se cuide, que usted se proteja, pero más que todo queremos que usted se mantenga vivo en el nombre de Cristo Jesús. Oremos por aquellos que han caído con esta situación del coronavirus para que Dios pueda fortalecerle, para que su sistema inmunológico pueda reforzarse nuevamente. Pero también oremos por las familias que ya perdieron a un familiar. Que usted no le haya dado no significa que usted no lo tenga o posiblemente o que usted no pueda contagiar a otra persona. Cuídese, perdón. Cuídese de que usted no le ha dado no significa que no lo pueda tener, sino también que usted no sienta síntomas no significa que no lo tenga porque hay muchos casos asintomáticos. Cuídese y si se cuida usted también nos está cuidando a nosotros y a su prójimo. Habiendo mencionado esto, vamos ahora a abrir el texto sagrado. Muy bien, una de las cosas que quiero comenzar diciendo en esta mañana es lo siguiente. Esta mañana voy a hablar mucho más claro de lo que he hablado en ocasiones anteriores. Esta mañana voy a ser más directo de lo que he sido en ocasiones anteriores. Esta mañana quiero compartir con cada uno de ustedes situaciones que estamos enfrentando nosotros hoy en día que nos agarraron desprevenidos. Y yo quiero decirles que la gente hoy en día le tiene miedo a la palabra para cambios. La gente no se prepara para los cambios. Usted encuentra, yo he estado, ya yo tengo 20 años de servicio como pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Creo que me quedan como 25 todavía o 23 para jubilarme. Pero yo no puedo esperar que lleguen tres años antes de mi jubilación para yo comenzar a prepararme para mi jubilación. Yo me estoy preparando ya. Pastor, pero eso es perder el tiempo. No, señores, porque lo único que tenemos seguro es la vejez y la muerte. Entonces, usted tiene que prepararse para eso. Usted no puede. Hay gente que ya está llegando su jubilación y han pasado toda su vida pagando renta o pagando alquiler. Pero cuando usted mide y usted toma, por ejemplo, 15 años guardando 100 dólares, ya usted debería tener algo para usted poder ya llegar a su jubilación. Para usted poder tener, aunque sea el inicial, para poder tener algún ranchito donde usted pueda pasar sus últimos días con su viejita o su viejito. O sea, yo tengo que comenzar a prepararme ahora. Y la realidad que estamos viendo nosotros es la siguiente. El coronavirus o el COVID-19 nos agarró a todos desprevenidos. Esta enfermedad agarró a las economías de los países desprevenidos. Esta enfermedad agarró a los hospitales desprevenidos. Esta enfermedad agarró a los familias desprevenidos. Esta enfermedad agarró a las empresas desprevenidas. Esta enfermedad agarró los matrimonios desprevenidos. Esta enfermedad agarró a los cristianos hermanos desprevenidos esta enfermedad agarró a los adventistas desprevenidos esta enfermedad agarró a la iglesia desprevenida esta enfermedad agarró a los tesoreros de las iglesias desprevenidos familia desprevenidos llegó de un momento para otro y el problema es este y yo he visto este problema en mucha gente en muchas familias en la iglesia en muchos compañeros de trabajo en muchos compañeros de escuela en muchos amigos de la universidad en muchas personas que tienen su negocio que cuando comenzó este asunto del coronavirus allá en Asia dijeron esta frase eso es allá y se le olvidó que los vientos de allá llegaron hasta acá y mucha gente pasa en la iglesia que solamente están pendientes se han convertido en islas yo recuerdo y eso es una de las cosas que extraño en este país de mis de los países en latinoamérica donde he vivido cuando se acababa el azúcar elda que hacen la gente en los países de nosotros no se van al supermercado porque están o cuando se le acaba la sal o cuando se le acaba el sazón o cuando se le acaba algún condimento de la comida que están preparando si te vas para el supermercado se te quema la comida que hace la gente en los países de nosotros vecina usted puede darme un poquitico de sal que cuando vaya al supermercado yo se la traigo los vecinos son los mejores amigos de nosotros en los países de nosotros en este país uno tocarle la puerta a la vecina no me da vergüenza yo no conozco a esa señora yo a mal he visto salir ahí yo no sé ni siquiera quién es ya nosotros nos mudamos en marzo el primero de marzo y el día 2 ya yo estaba saludando a la vecina y allí estaba allí vecina mire soy pastor de la iglesia adventista estamos recién mudado aquí no que podamos servirle aquí estamos y cuando la vecina sale ahí estoy yo saludando tengo una vecina hindú que vive dos casas después de mí no sé nada en hindú nada más que decir namasté y cuando ella sale y ella va caminando y se encuentra conmigo ella me mira y yo la miro y le digo namasté ya ella sabe que lo único que yo sé decir es eso ella me sonríe yo le sonrío yo le sonrío en español ella me sonríe en hindú pero ya la vecina sabe que yo estoy a dos casas de ella que cualquier cosa que ella necesita que incluya la palabra namasté yo estoy para servirle me entiende entonces eso yo 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 entiendo eso yo me estoy preparando porque si yo tengo que salir en algún momento y hay alguien raro rondándome la casa quien me va a vigilar la casa la vecina pero nosotros hemos notado lo siguiente vivimos en una isla donde solamente yo pienso en mí donde solamente tengo que ver conmigo donde solamente trabajo para mí donde solamente me importa yo y entonces decimos no mientras mis hijos estén bien a mí no me importa los hijos de los otros y se nos olvida que lo que nos enseñó el coronavirus es que los vientos de allá pueden llegar hasta acá familia de Dios permítame decirle esto y yo tengo que reconocerlo públicamente nosotros como iglesia adventista a nivel mundial yo no puedo hablar de la evangélica porque no soy evangélico no puedo hablar de los católicos porque no soy católico pero ellos tendrán su situación también como adventista a nivel mundial el coronavirus nos agarró desprevenido a nosotros literalmente le voy a poner ejemplos sencillos cuántas de nuestras iglesias tienen transmisión a través de las redes sociales porque antes del coronavirus usted mencionaba en una reunión de negocios de la iglesia en una junta administrativa señores necesitamos invertir en cámaras necesitamos invertir en luces necesitamos transmitir la palabra del señor no solamente para nosotros sino para el mundo la mayoría no lo hace estuve de pastor en un lugar que a ustedes no le interesa y un día como hice aquí en los peregrinos le presenté a la junta de la iglesia el deseo de que podamos transmitir a través de las redes sociales e inmediatamente comienza la gente a decir oh este pastor es medio narcisista porque le gusta solamente que transmitan los eventos donde salga él porque cuando la gente no tiene un fundamento cuando la gente solamente quiere tomar decisiones me da la ganaria siempre se va contra la persona porque como yo no entiendo de eso como no entiendo lo que voy a opinar de algo se va con la persona y no necesariamente con la bendición y una persona líder de la iglesia allí en la reunión de junta yo escuché las palabras más raras las palabras más impresionantes las palabras que yo nunca pensé que iba a escuchar en personas que quieren predicar el evangelio y la frase fue la siguiente como nos beneficia a nosotros que estemos predicando el evangelio en las redes sociales y dijo la persona si la gente en las redes sociales mandan los diemos para acá entonces ponemos la transmisión hermanos a mí me dio un coraje se me subió así el antiguo testamento con el nuevo así y me fue cogiendo 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 y usted dirá pero pastor porque se molestó es que hermanos escúcheme bien escuche lo que le quiero decir desde cuando la prioridad de la iglesia son diezmo y ofrenda y usted dirá pastor pero a usted le pagan de ahí es que esa no es la prioridad aunque a mí me paguen de ahí la prioridad de la iglesia es la predicación del evangelio quien hace provisión para la iglesia se llama Jesucristo cuando la iglesia tiene pendiente a la gente cuando la iglesia tiene pendiente que la prioridad de la iglesia son las personas entonces Dios se encarga de bendecir su iglesia familia mire mucha gente me escribe me tienen loco pastor que mire ayúdenos que queremos comprar equipo para la iglesia y ahí estoy yo fajado y cuando estoy cuando no estoy transmitiendo estoy asesorando a un pastor estoy ayudando a otro pastor estoy hablando con el de tecnología de una iglesia que quieren comprar equipos pero ahora familia hay tanta gente transmitiendo porque ahora la luz le va a llegar al que comenzó primero ahora todo el mundo quiere invertir en tecnología como le vamos a llegar a esa familia que no puede venir a la iglesia ahora que ahora no es una familia ahora son todas pero usted sabe que antes del coronavirus teníamos familias que no podían venir a la iglesia pero a nosotros no nos importaba razones porque entendíamos que esa no es la prioridad nosotros estamos transmitiendo para más de 92 países todos los días familia cuando cuando bajo de la habitación para meterme en la oficina donde estoy transmitiendo todos los días yo estoy transmitiendo familia tres y cuatro veces diario yo estoy predicando y Gaby me ve bajar y me dice papi otra vez pobrecita pobre niña ocho años nada más me ve en la oficina fajado ahí predicando 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 le doy gracias a Dios mi garganta está en óptimas condiciones mi cuerpo está en óptimas condiciones porque el Señor sabe que antes del virus yo estaba predicando para la gente ahora la gente es cuando más lo necesita pero la pregunta es ¿dónde estamos nosotros como iglesia que solamente salimos cuando llega la crisis? porque muchas veces nosotros no nos preparamos y óigame bien lo que le voy a decir ahora la razón por la cual la mayoría de nosotros no nos preparamos la razón por la cual nosotros nos agarró desprevenidos el coronavirus es que nosotros nos resistimos al cambio y cada vez que la gente escucha la palabra cambio inmediatamente piensa que la iglesia siempre piensa que vamos a cambiar de bien para mal ¿quién dijo eso señores? no porque uno dice señores hay que cambiar hay que cambiar y la gente de una vez pide cambio y piensan en cambio y pareciera que es el sustituto del libertinaje no nosotros estamos cambiando nuestra iglesia hace mucho tiempo yo agradezco al comité de finanzas de esta iglesia porque cree no solamente en ser bendición ellos estamos siendo bendición para miles y miles y miles de personas en el mundo ¿por qué? porque decidimos hacer oye José Antonio cambios ¿cuál es el secreto del cambio? el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo y la mayoría de la gente que rechaza el cambio es porque siente que le van a eliminar lo viejo no porque ya lo viejo no funciona lo viejo si funciona es más y los viejos también funcionan porque yo voy para viejo y tengo que defender mi raza o sea yo no puedo hablar ahora de los tineyes ya yo pasé esa etapa hace ratito pero es para viejos que yo voy yo no puedo ahora decir que los viejos no sirven no permítame decirle esto la estadística muestra que quienes sostienen la iglesia a nivel mundial son los viejos oh estaba yo en una reunión en 3ABN latino y yo le estaba preguntando a ellos ellos necesitan más de un millón de dólares para poder sostener el canal de televisión todos los meses y yo le decía pero ¿y de dónde le sale le llega a ustedes el dinero para poder subsistir? y ellos me decían mira esto es por fe Arnaldo ¿cómo por fe? y le dice sí pero pero ustedes no tienen gente poderosa que le sostiene el canal sí tenemos algunas personas que colaboran en proyectos en el canal y le digo ¿y cómo sobreviven cada mes? y escuchen lo que me dijeron sobrevivimos con 10 pesos que nos manda una hermana de Bolivia sobrevivimos con 5 pesos que manda un hermano de Perú sobrevivimos con 25 que manda un hermano de Miami o sea cuando usted viene ahí se cumple el refrán de mi abuelo de grano a grano se llena la gallina el buche entonces ¿quiénes son importantes en la iglesia? todos los viejos los viejos los jóvenes también porque ya la energía cuando ya la mente tiene mucho sueño pero el cuerpo no reacciona quienes resuelven en la iglesia son los jóvenes pero pero todos deberíamos hacer un solo conjunto y no estar peleando entre vamos a eliminar lo viejo para meter lo nuevo no hagamos una fusión familia y la gente está pensando solamente lo duro que no déjame decirlo más bonito pareciera ser que el cambio es algo duro y permítame decirle es cierto hemos tenido ahora que cambiar nuestra forma de de salir a la calle antes a la gente lo que no se le quedaba era el celular ahora lo que no se le puede quedar es que cosa la mascarilla porque se le queda la máscara entonces usted no va a poder entrar a ningún negocio porque no lo van a dejar entrar ya es duro el cambio es duro pero a menudo el cambio es para bien porque gente que no tenía tiempo para sus hijos ahora no tiene excusa para estar con sus hijos gente que no tenía tiempo para el esposo o la esposa ahora no tiene excusa para eso porque ahora tiene que estar con la doña obligatoriamente o con el muñeco allí gente que decía ay pero mira la iglesia y que esto y que está muy incómodo y que mira y que calor y que mira y que estamos muy pegados que esto que lo otro ahora están extrañando la iglesia el cambio es duro familia pero veámoslo de esta manera miren si usted cambia los hábitos usted cambia su vida si usted cambia la dieta usted cambia su salud si usted cambia su rutina física usted cambia su cuerpo si usted cambia sus creencias usted cambia su realidad si usted cambia sus valores usted cambia su personalidad si usted cambia sus relaciones usted cambia su destino si usted cambia su pasado Dios le va a dar un mejor presente o sea el cambio es necesario el mundo sigue dando vueltas el mundo sigue pasando porque cada vez una vez una vez una vez una vez leí la biografía del fundador de la Apple llamado Steve Jobs y él quise traer una frase se la voy a mencionar como él la escribió que era parte de su filosofía de vida él decía cada día yo me miro en el espejo y me pregunto si hoy fuese el último día de mi vida querría yo hacer lo que voy a hacer hoy si la respuesta es no durante demasiado días seguidos entonces es una señal de que necesito cambiar algo wow me impresionó esa frase de ese hombre yo le pregunto a usted si hoy fuese su último día que usted haría hoy cuando usted se levante mañana si fuese su último día que sería lo último que usted haría seguiría tratando mal como basura a su esposa seguiría tratando como un esclavo a su marido seguiría ofendiendo a sus hijos o ellos en un cuarto trancado escuchando música por allá y ustedes por allá abajo en la misma casa en el mismo techo y desconectado como familia si hoy fuese su último día que es lo que usted haría ¿por qué? porque los grandes cambios en la vida vienen acompañados de una fuerte sacudida hay gente compartía con alguien que conversaba esta mañana que me decía pastor yo muchísimas cosas que tenía en la casa las regalé porque me di cuenta que eso no es lo que yo necesito yo lo que necesito es salud yo lo que necesito es que Dios me proteja ahora mismo la gente iba a los moles a comprar disparates y bueno que tengo ganas de salir y me voy para el mall ahí se iban al mall y traían cualquier cosa de disparate para la casa y tenían la casa llena de embeleco y de basura ay que me gustó este cuadrito que me gustó esta cosita que me gustó esto ahora con esta crisis que hay usted no puede estar gastando en embeleco o yo usted tiene que saber que usted tiene cambie mayoría de la gente dice la estadística ahora de aquí de Estados Unidos que los últimos tres meses hablando de de los consumidores que los últimos los últimos tres meses los consumidores el consumo de la nación ha cambiado 180 grados la gente que andaba siempre comprando dique unos tenisitos para verse bonito dique una camisita para verse bonito ahora está sustituyéndolo por comida ahora está sustituyéndolo por vitamina D ahora está sustituyéndolo por vitamina C ahora está mandando a buscar máscara ¿me entiende? porque ahora yo me estoy dando cuenta que el coronavirus me dio una fuerte sacudida y el sacudión es en todas las áreas de la vida incluyendo la iglesia que estamos perdiendo el tiempo solamente no que mire que esto que por allí y que vamos a hablar de esto y lo cambio con esto y que mira que la música que esto que mira que aquello que mira que la mujer esto mira que lo otro ahora estamos hablando de comida pura vamos a hablar de palabra del Señor vamos a hablar del mensaje del Señor porque aunque es un fuerte sacudió lo que hemos recibido óigame esta frase no es el fin del mundo es el comienzo del mundo porque ahora hemos comenzado ahora de nuevo pero con Cristo ahora estamos poniendo las cosas en su justa perspectiva ahora estamos viviendo la vida que aunque la vida es más dura cuando tú cambias tú te vuelves más fuerte me entiende mucha gente se está preguntando porque que ahora hay más contagios y menos muerte porque al principio nos agarró de prevenido la gente no se estaba alimentando bien comiendo basura ahí en en los fast food ahora la gente está comiendo comida sólida le está metiendo lenteja al cuerpo le está metiendo habichuelas le está metiendo vitamina al cuerpo comiendo más más vegetales todo eso eso está eso sube el sistema inmunológico ahora cuando viene el virus está bien te sacude y a muchos todavía lo está matando pero viene el virus te sacude pero ahora ya tú estás más fuerte porque las crisis nos hacen más fuerte los problemas nos hacen más fuertes la vida nos hace más fuerte Jehová nos hace más fuerte es más si usted me está escuchando en este momento escriba allí estoy fuerte estoy fuerte toda persona que está pasando la duro en su vida toda persona que el enemigo lo está atacando toda persona que el enemigo le está afectando el matrimonio escriba allí ahora estoy fuerte porque las crisis nos hacen más fuerte a nosotros el diablo intentó debilitar la iglesia pero Jehová le metió vitamina C a la iglesia Jehová le metió esperanza a la iglesia Jehová le metió confianza a la iglesia Jehová le metió un suero de balance a la iglesia y ahora estamos más fuerte que nunca en el nombre de Jesús el enemigo intentó destruirnos familia cerró todos nuestros templos pero abrió miles de casas abrió miles de páginas de Facebook abrió miles de páginas en Instagram abrió miles de páginas a través de canales en YouTube abrió miles de canales a través de TikTok porque estamos ahora llevando a Cristo al mundo nuestros matrimonios en esta crisis tienen que estar más fuertes nuestros noviazgos y yo lo comentaba con alguien en un programa que estaba sobre noviazgo y decía que el coronavirus ha enfocado los noviazgos ahora porque antes un noviazgo estaba enfocado en agárrame aquí adelante en agárrame aquí atrás y ahora no se pueden ni ver ahora tienen que fortalecerse en lo que realmente es el noviazgo para conocerse para orar juntos para buscar de Dios juntos para hacer planes juntos no para estarse apretando y tocando ahora no pueden ahora se va a saber si es un noviazgo de verdad los noviazgos que estaban centrados solamente en agárrame aquí que yo te agarro allí se han destruido se lo comió el coronavirus pero los noviazgos que están sustentados en un así dice Jehová y en un ahora voy a buscar la bendición de Dios para nuestro noviazgo sean fortalecidos ahora escuche esto que debe hacer la iglesia ahora enfrentando la situación que estamos viviendo que debe hacer la iglesia ahora para poder seguir más fuerte que nunca que tiene que hacer la iglesia ahora para poder ser relevante a la sociedad de hoy esta es la frase tiene que cambiar la iglesia voy a repetirlo otra vez tiene que cambiar la iglesia familia yo quiero a todo el mundo pero tengo que ser sincero ahora con ustedes la gente le gusta la música la gente le gustan los programas la gente le gusta el compañerismo en la iglesia pero el que resuelve la vida es palabra de Jehová la iglesia no puede seguir invirtiendo todas sus horas de programación solamente dándole 20 25 minutos la palabra del señor porque así no se sobrevive en esta época hay que cambiar familia hay que meterse otra vez en el libro hay que entender que el éxito en la palabra del señor es lo que me va a dar éxito en mi matrimonio es lo que me va a dar éxito en mi vida financiera es lo que me va a dar éxito en mi vida emocional todo eso es bonito hace del programa bonito adorar es bonito familia todo eso es bueno pero comer bueno es lo que te va a ayudar a sobrevivir en tiempo de crisis nosotros tenemos que ahora como líderes como pastores como predicadores seguir predicando a Cristo familia Cristo es el centro de todo salud pero con Cristo profecía pero con Cristo jóvenes pero con Cristo mayordomía pero con Cristo evangelismo pero con Cristo vida pero con Cristo matrimonio pero con Cristo noviazgo pero con Cristo tiene que ser Cristo el centro de la iglesia ahora ahora mire bien como lo puedo lograr el libro de hechos en el capítulo 1 dice el texto bíblico en el versículo 4 cuando Jesús resucita dice el texto les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre y les dijo ciertamente bautizó Juan con agua mas vosotros seréis bautizados con el Santo Espíritu ok que es lo que me va a hacer a mi que el cambio sea favorable y no desfavorable que es lo que va a hacer que el cambio que yo quiero hacer sea de bendición para mi vida que es lo que va a hacer que el cambio que yo quiero en mi corazón va a traer restauración va a traer un verdadero una verdadera transformación en la vida mía lo primero es necesito el Espíritu Santo porque yo necesito el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo le han puesto hasta diferentes nombres a algunos le llaman una energía a otros le llaman la voz de la conciencia permítame decirle la conciencia no habla yo no sé quien le vendió ese cuento la conciencia no habla el que habla es el Espíritu Santo alguien me decía los únicos que reciben el Espíritu Santo son aquellos que están en la iglesia yo lamento tener que decirle que no es así óigame bien el Espíritu Santo está disponible para cuantos para todos pregunto yo ese muchacho que está ahora buscando droga para drogarse hoy sábado le habla el Espíritu Santo a ese muchacho le diga mi hijo deja eso ven yo te voy a ayudar te voy a sustituir la droga por buena comida vamos ven tú puedes tú puedes le habla el Espíritu Santo a ese muchacho que se va a drogar sí o no sí le habla le habla el Espíritu Santo a esa mujer que se va a acostar con el compañero de trabajo y que ahí cuando se está abriendo la puerta del motel el Espíritu le dice no te metas ahí que no te conviene se te va a destruir 20 años de matrimonio mira no abra ese chat no siga mandando esa foto se me desnuda ahí en formato de Eva que no te conviene la gente te va a salir esa foto después la van a publicar se va a molestar contigo le habla el Espíritu Santo a esa persona sí o no sí le habla le habla el Espíritu Santo escúcheme esta hora se la voy a poner más difícil ahora para ver si usted me contesta le habla el Espíritu Santo a esa persona que ya está borracha que ya está embriagada le habla el Espíritu Santo a esa persona que es travesti le habla el Espíritu Santo a esa persona que es homosexual le habla el Espíritu Santo a esa persona que es lesbiana le habla el Espíritu Santo a esa persona que se está drogando le habla el Espíritu Santo a ese mentiroso sí le habla todos podemos tener el Espíritu Santo ahora la pregunta es no es solamente que esté disponible es yo tenerlo conmigo yo deposité un chequecito que me llegó en el banco como no voy al banco lo deposité en el teléfono celular y lo necesitaba pero de emergencia y me llegó el chequecito no me miren mucho así que era chiquito me llegó el chequecito pero chiquito grande lo necesitaba y lo deposité a través del teléfono celular con la aplicación y lo deposité y yo inmediatamente entré a la cuenta porque necesitaba el dinerito y cuando entré a la cuenta me dice el banco a mi me dio una cosa dice el banco el dinero entró oye la palabra pero no está disponible de que me sirve que haya entrado el dinero de nada yo le digo esto de que me sirve que el Espíritu Santo esté disponible para mi pero yo no lo he dejado entrar a mi corazón no sirve de nada entonces si yo quiero un verdadero cambio en mi iglesia si yo quiero un verdadero cambio en mi matrimonio si yo quiero un verdadero cambio en mi familia si yo quiero un verdadero cambio en mi número uno necesito dice el texto el Espíritu Santo lo segundo que dice el texto hablo la Biblia conmigo allí en el libro de hechos en el capítulo 2 dice el texto bíblico verso 1 en adelante cuando llegó el día de Pentecostés la mayoría de la gente cuando se habla del día de Pentecostés ya no no piensan piensan solamente en un cuartito donde el Espíritu Santo me va a hablar y ya y no piensan en nada más pero el Pentecostés es donde yo puedo estar el Pentecostés para nosotros puede ser ahora que estamos encerrados como nación usted sabe que no salen vuelos al mundo de aquí no entran vuelos del mundo tampoco estamos encerrados y la mayoría de los países están en esa situación este es nuestro Pentecostés pero cuando llega la crisis cuando yo me concentro cuando yo me enfoco óyeme necesito el Espíritu Santo el Señor dijo no se vayan de aquí hasta que reciban ¿qué cosa? el Espíritu Santo si yo pudiese cambiar eso yo diría que no se abra la iglesia de los peregrinos hasta que sus miembros reciban el Espíritu Santo usted se imagina óigame bien tómese un momentito soñar no cuesta nada decía mi papá usted se imagina que cuando se abra la iglesia regresen miembros llenos del Espíritu Santo tú te imaginas eso lo glorioso que sería eso señores eso sería un evento histórico ¿sabe qué es lo que me preocupa? yo llevo desde final de marzo orando por esto y si alguien quiere unirse conmigo lo puede hacer también y si usted se quiere unir y está viendo la transmisión ponga yo me uno pastor mire por qué yo estoy orando de final de marzo para que no vuelva a la iglesia la misma gente que se fue ¿por qué pastor? pues ya no estamos cansados de chimiar no estamos cansados de criticar no estamos cansados de juzgar personas usted no está cansado de estar cruzado los brazos solamente a venir a ver un evento y no participar en nada porque usted entiende que como no es como a mí me gusta yo me quedo cruzado de brazos yo no quisiera que volviera esa gente para acá para los peregrinos y estoy seguro que hay miles de personas que están pidiendo lo mismo ¿por qué? porque vamos a seguir lo mismo el Señor está diciendo yo quisiera que regresara una iglesia llena del Espíritu Santo yo quisiera que regresaran hombres llenos del Espíritu Santo yo quisiera que regresaran damas llenas del Espíritu Santo yo quisiera que llegara una juventud llena de energía pero con el Espíritu Santo y dice el texto bíblico que cuando ellos estaban allí esperando el Espíritu esa palabra pentecostés lo que está queriendo decir no es estaban ellos todos en espera de una promesa que Jesús le dijo que vendría necesitan el Espíritu Santo estaban todos unánimes y dice el texto versículo 2 del capítulo 2 de Hechos de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego asentándose sobre cada uno de ellos permítame decir esto ahora la gente ha malinterpretado y ha sacado de contexto el versículo 2 y 3 del libro de Hechos y están hablando allí de que lo que ellos recibieron fueron lenguas y que la gente ahora comienza a hablar en un idioma extraño y que nadie entiende y que solamente lo entienden ellos eso no es lo que está diciendo la Biblia porque cuando yo quiero un cambio en mi vida el Espíritu Santo me prepara para ese cambio ahí es que viene el secreto la mayoría de la gente habla de del pentecostés como un momento para recibir una bendición especial como un momento para recibir de que estemos todos juntos y unánimes el texto lo que está diciendo es cuando el Espíritu Santo se mete en la iglesia la iglesia la cambia el Espíritu Santo y no solamente la cambia oiga esto ahora esta es la parte que más me gusta a mí el Espíritu Santo te va a dar los recursos para predicar el mensaje familia que es lo que está diciendo el texto bíblico allí el texto bíblico me está diciendo lo siguiente bueno cerraron la iglesia estamos con coronavirus queremos ser bendición queremos impactar la gente no queremos abrir redes sociales para tener discusiones no queremos abrir redes sociales para estar pendiente a temas disparatosos no queremos abrir redes sociales para estar solamente peleando y llevando la vida a otros quiero abrir mi red social para ser bendición cuando yo quiero abrir mi red social para ser bendición el Espíritu de Dios me da el recurso para poder hacerlo oye que era lo que necesitaba el pueblo se va Jesús aterriza el Espíritu agarra a estos hombres toscos agarra a estos hombres que nunca habían salido de su sitio y ahora el Señor le dice ir por todo el mundo predicando el mensaje de Cristo ahora que incluye todo el mundo no solamente incluye los hispanos está incluyendo los anglosajones está incluyendo los chinos está incluyendo lo de Malasia está incluyendo los que hablan otros idiomas que hace el Señor si lo que va a detener que la iglesia sea bendición es la falta de un idioma vengan pan ahí viene el Espíritu y dice que ellos mismos hablaban otro idioma y la gente que hablaba ese idioma lo estaba entendiendo y decía pero esta gente yo nunca lo había visto a ellos estudiando de que inglés yo nunca lo había visto a ellos estudiando de que portugués y ahora están hablando con los brasileños porque porque el Espíritu de Dios cuando quiere llevar el mensaje no solamente te prepara te usa y te da los recursos familia iglesias no tengan miedo en invertir en tecnología ahora hay pastores que tenemos este fondito aquí que es para la construcción del templo para que quiere un templo si está cerrado ahora mismo hay pastores pero no diga eso que nos va a quitar la esperanza no le quiero ser real o sea tenemos un templo mire aquí caben en esta iglesia de los peregrinos caben 968 personas sentadas aquí en los peregrinos de que sirve todo esto ahora si no hay nadie de que sirve no de nada pero cuando yo invierto en tecnología y yo comienzo a predicar el mensaje a través de las redes le estoy llegando a miles de personas me entiendes lo que estoy tratando de decir que no caben en esta iglesia que tendríamos que hacer 4 o 5 de estas para que se meta la gente que está viendo la transmisión pero ahora la gente está recibiendo la transmisión porque la iglesia decidió hacer una inversión para predicar a Cristo cuando yo decido convertirme en una bendición Dios me va a dar el recurso ay pastor yo quiero casarme pero ahora el coronavirus no me deja cásate muchacho que Cristo va a hacer provisión para tu familia ay pastor porque yo tenía 400 invitados para la boda muchacho alaba a Dios porque te va a quedar dinerito para ti para comenzar tu matrimonio porque los santos lo que les gusta es comer en la boda y después que se jardan como quieras siguen chimeando sigue adelante con tu vida Cristo te va a dar la posibilidad de salir victoriosos y dice el texto bíblico que ellos fueron llenos del Espíritu Santo cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo Jehová se glorifica cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo Jehová va a hacer grandes maravillas cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo la gente va a encontrar bendición en el nombre de Jesús pero necesito llenarme no de basura necesito llenarme no de noticia negativa necesito llenarme no de conceptos políticos necesito llenarme no de filosofías personales necesito llenarme del Espíritu Santo por eso en esta mañana familia yo quiero invitarte en el nombre de Jesús que invites al Espíritu Santo si el Espíritu Santo entra en nuestros matrimonios cuan diferentes serían las cosas si el Espíritu Santo entrara en nuestros centros de adoración cuan diferentes serían las cosas oígame ya es tiempo ya es tiempo de cambiar usted no puede seguir usando la misma excusa barata de siempre es que yo soy así mentira Dios quiere cambiarte yo todos los días le pido a mi Dios cámbiame pero no solamente se lo pido me pongo como un recipiente aquí estoy mejorame la boca mejorame la presentación del mensaje mejora mis conceptos mejora como yo puedo reaccionar ante opiniones negativas mejorame Cristo ya es tiempo familia dejemos de seguir matándonos y comencemos a salvarnos dejemos de seguir siendo dolor para alguien y convertirnos en bendición para alguien quiero decirles algo para que no le quede ninguna duda a nadie se está muriendo mucha gente con este virus y escúcheme esto ahora ¿sabe cuál es mi mayor dolor? que muchos de ellos se están muriendo sin Cristo porque la gente está más pendiente en Señor mira necesito dinero necesito esto necesito aquello necesito cambiar el carro necesito el dinero por la ansiedad de mis hijos necesito 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 y se le olvida que lo que necesitan es a Cristo y Cristo resuelve todo lo otro hace dos semanas en esta iglesia de este lado de la plataforma hace dos semanas oígame bien dos semanas sentamos a una persona aquí a un caballero y lo ungimos porque el dijo yo no sé cuando la muerte me va a venir y yo quiero entregar mi vida a Cristo aquí estaba el pastor Roger Álvarez estaba nuestro asociado de evangelismo Jeff Orellana y oraron por ese hombre aquí lo presentaron ante Dios aquí le pidieron al Dios del cielo que tocara su corazón no solamente su vida física y le devolviera la bendición en Cristo a ese hombre hoy en la tarde él estará siendo enterrado él murió y él escuchó dos sábados palabra de Dios ¿sabe qué es lo que más me preocupa de la muerte de él? él está en Cristo y Carrasco murió en Cristo y eso debería darme alegría porque él está en Cristo sellado para vida eterna cuando Cristo venga lo levanta en victoria Carrasco ahora yo me pregunto si esos dos sábados que él pudo venir a la iglesia hubiese escuchado una predicación de peleas de conflictos de que no podemos la mujer no puede hablar de que no puede cortarte el pelo este de que me gusta la música de este y esta no que esta del cielo y que esta no mi pregunta es ¿pudo haber muerto ese hombre sin esperanza? sí por eso que Dios le dice a los discípulos no se me vayan de aquí sin Cristo no se me vayan de aquí sin el Espíritu Santo porque el que cambia preconceptos es el Espíritu de Dios el que cambia el formato de prioridades es el Espíritu de Dios el que el que me ayuda a convivir aún con los que me llevan la contraria es el Espíritu de Dios el que me ayuda a mantenerme enfocado predicando a Cristo es el Espíritu de Dios por eso yo no quiero que abra la iglesia no quiero porque todavía hay muchos miembros de mi iglesia de los peregrinos que están pendientes a dinero que están pendientes a cambio de carro que están pendientes a política no quiero que abra la iglesia porque vamos a seguir en lo mismo ya es tiempo de que entre Cristo ya es tiempo de que gente que necesita esperanza la recibe en nuestra iglesia como es posible familia yo todavía no puedo entender que con todo lo que estamos pasando la crisis que estamos pasando yo veo Facebook de gente hablando de política maldición sea y hombres como Carrasco se están muriendo cóchale como si los republicanos o los demócratas van a salvar este mundo no quiero que abra la iglesia para recibir esa misma gente no porque vamos a seguir en lo mismo algo tiene que hacer Dios con su iglesia para que ya la iglesia entienda que es tiempo de consagrarse que es tiempo de buscar a Dios de corazón que es tiempo de notar pendiente a la última moda que salió la última película que tiraron en Netflix que es tiempo familia de ahora buscar realmente a Cristo no quiero abrir la iglesia los extraño muchísimo pero para venir igual no para venir con la misma sinvergüencería de siempre no para venir a imponer sus propias decisiones o preferencias me quedo online pero si realmente la iglesia allí en su casa porque usted la iglesia allí en su casa usted reclama el espíritu de Dios usted reclama a Cristo usted reclama que el Dios del cielo sea bendición para su vida hay mucha gente ahora que está sin empleo familia gente que está durmiendo en su carro gente que está durmiendo en estacionamientos que necesitan que alguien le dé una palabra de esperanza que necesita que alguien le pueda mencionar que hay bendición en Jesús si usted viene con el espíritu entonces voy a cambiar mi oración que podamos abrir pronto para que una iglesia llena del espíritu de Dios pueda predicar el evangelio de salvación en Cristo yo quiero orar ahora yo quiero orar por alguien que quiere de verdad el espíritu santo no me diga que usted quiere el espíritu para hablar en lengua eso es lo más sencillo el espíritu guía familia el espíritu convence de pecado yo no necesito una iglesia para que me diga como yo debo vestir yo no necesito de una doctrina para que me digan que día yo debo guardar cuando yo tengo el espíritu de Dios el espíritu me habla y me lo dice me dice Arnaldo el día de tu abuelo no es el día es el de Cristo cuando yo voy a ponerme ese aretico que me gusta el espíritu me lo dice cuando voy a ponerme esa falda que apretadita para enseñar todo lo que el espíritu me regaló el espíritu me lo dice cuando yo voy a maltratar a mi esposa el espíritu me lo dice lo que yo necesito es a Cristo es al espíritu de Dios de Cristo que se mete en mi corazón y me ayude a ver que ya es tiempo de cambiar en el nombre de Jesús yo quiero orar por mil ochocientas treinta y cuatro personas hay más de cinco mil en las redes de los peregrinos y de su servidor mil ochocientos treinta y cuatro yo no estoy invitando los cinco mil porque dice la Biblia que muchos son los llamados pocos los escogidos yo si estoy seguro que con mil ochocientos treinta y cuatro personas llenos del espíritu el mundo va a saber que Dios todavía es el dueño de este mundo mil ochocientos treinta y cuatro y yo quiero invitar mil ochocientos treinta y cuatro personas que van a escribir esta frase hoy a las cuatro y quince de la tarde yo voy a orar por los mil ochocientos treinta y cuatro me voy a meter en la oficina solito allí de rodillas a decirle al Señor que esos mil ochocientos treinta y cuatro los transforme les dé el cambio que necesitan los mejore los sane los libere los bendiga los prospere en el espíritu de Cristo si trescientos de esos fueran de los peregrinos ay mamacita yo sería el pastor más feliz del mundo solamente ponga esta frase y yo voy a saber que es usted y yo voy a leer cada nombre hoy en mi oración a las cuatro y quince yo lo voy a incluir usted va a poner solamente esta frase quiero el espíritu santo no me ponga necesito porque necesito se queda la mayoría quiero invitar mil ochocientos treinta y cuatro personas que van a poner esta frase hoy a las cuatro y quince yo voy a orar solamente por esos nombres que van a aparecer allí mil ochocientos treinta y cuatro que digan quiero el espíritu santo me queda un minuto y medio usted tiene un minuto y medio para ponerlo ahora mismo allí en facebook allí en youtube ponga ahora quiero al espíritu santo pastor pero ese hombre mío es difícil cállese la boca quiero al espíritu santo pastor pero esta mujer no cambia cállese la boca eso no es problema suyo quiero al espíritu santo pastor pero mis hijos yo quiero el espíritu para mis hijos no es para sus hijos yo estoy pidiéndolo para usted usted va a hacer la bendición para sus hijos quiero el espíritu santo deje de pensar en nosotros y piense en usted si menchi está viendo la transmisión ella quiere que su esposo ore por ella ella debe poner yo quiero el espíritu santo si laura quiere ser bendición ella tiene que poner yo quiero el espíritu santo si gabriela quiere la bendición ella tiene que pedirlo si angélica quiere la bendición ella tiene que ponerlo si yo la quiero yo también tengo que ponerlo porque siempre vivimos queriendo bendecir a los otros no yo esta vez soy yo no lo quiero para mis hijos no lo quiero para mi esposo no lo quiero para mi esposa yo quiero el espíritu santo por eso estoy usando la palabra yo no dice ustedes no dice vosotros no dice ellos no yo lo quiero 1834 me quedan 40 segundos y voy a orar ojalá y esa persona seas tú ojalá y al terminar esta transmisión postéalo en tus redes sociales a ver si alguien se contagia de este espíritu santo postéalo en tu canal de youtube a ver si alguien se contagia tiene permiso mío bájenlo y vuelvan y súbanlo otra vez a su canal no importa que alguien sepa que llegó la hora y es tiempo de tener el espíritu santo oramos querido Dios y Padre amado yo Arnaldo Rafael Cruz Figueroa quiere el espíritu santo ojalá que alguien de la iglesia de los peregrinos a las 4 y 15 cuando esté yo leyendo los nombres en privado aparezca alguien de los peregrinos que quiera también al igual que su pastor el espíritu santo que aparezca alguien de México de Venezuela de Panamá de Perú de Bolivia de Paraguay de Nicaragua de Guatemala de Honduras del Salvador de Chile de Argentina de España de Europa que quiere el espíritu santo que alguien en África que está haciendo misión para allá que quiere el espíritu santo en Puerto Rico en Cuba en Dominicana que quieran el espíritu santo los países cambiarán si el espíritu de Dios toma control de mi vida mil ochocientos treinta y cuatro Jesús entraremos a las 4 y 15 al Pentecostés deseosos de buscar y de recibir al espíritu santo que así sea Padre Eterno en el nombre del Padre ya es tiempo de vivir para el Hijo y ya es tiempo de ser cambiados y transformados por el Espíritu Santo Amén Amén que Dios nos bendiga Amén 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 Amén